Vamos al colectivo ni una menos moral, si no nos quieren dar un esfuerzo para expresar cosas que se hacen y se hacen para poder hablar, no nos quieren dar adentro. ¿De qué es? ¿De qué es? Es un colectivo, es un colectivo de las mujeres, no podemos escuchar frases bonitas solamente, queremos de alguna manera que las mujeres conozcan sus derechos y para eso estamos acá. Esta no es una marcha política, esta es una marcha espontánea de mujeres. No tiene nombre, no tiene actitud en esa situación. No sabemos, no entendemos, no entendemos, pero igual nosotros estamos luchando contra la violencia y es la segunda vez que nos violenta. La primera vez nos violentaron, nos violentaron con el horario, porque nosotros programamos a las 13 y ellos programaron a las 10 y no querían cambiarlo porque ellos eran los organizadores. Ahora nos cortan el mito. La plata del pueblo, esta no es una marcha política. Con su plata no para el pueblo. Vamos a bajar a los chinos. El problema de todas las mujeres. Odita, podemos ir. Odita, vamos. Odita, vamos a proteger allá. ¿Se va a proteger? Sí, por supuesto. Tranquila, nosotros no queremos hacer problemas. Si no nos quieren dar espacio, la plaza de armas es del pueblo. Nosotros nos vamos a dirigir a la población y no vamos a permitir hacerle problemas a la alcaldesa. Si no nos quiere escuchar, no le vamos a rogar. Pero vamos a hacer uso de nuestro derecho. Nosotros tenemos la autorización de la población. ¿Qué es lo que hacemos? No, 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 no. Queremos, simplemente, dirigirnos a la policía. Vamos. Aquí lo que se quiere entender es que no es nada político. No se ponemos fin político, simplemente somos de una colectiva, de una menuda federal. Es simplemente que hay una mujer que está prevaleciendo a su derecho, eso es discriminar. Y una propia, siendo mujer alcaldesa no va a hacer esto, es discriminación y no nos vamos a querer salir a la entrada. Por eso tiene una menos, es una convocatoria amplia y general. No son fines políticos, pero parece que ella es histriónica. Y el primer abuso que estamos recibiendo es el de la policía. Es falta de respeto, que la alcaldesa se doye cuando estamos hablando. Porque la alcaldesa necesita, con los votos, después, la alcaldesa es una batería, de la alcaldesa sale, todo sale ahí. Y por eso tenemos que ir a la municipalidad a hacer garras en la fuerza de la municipalidad. La alcaldesa es el dinero, la plata, lo que le interesa es doblar y eso, ha subido los impuestos. La alcaldesa es la alcaldesa, de la alcaldesa es la alcaldesa y la alcaldesa que se deja tener es la alcaldesa. Y por eso hay que ir a la alcaldesa y el de la alcaldesa, de las alcaldes, de las alcaldes y de las alcaldes. ¡No, menos! 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 ¡No,